Buenas tardes amigos, bienvenidos al canal, en esta ocasión tenemos un Sentra motor 1.8 el carro está trabajando ahorita bien, pero después de trabajar 5 o 10 minutos este se apaga y ya no prende, entonces tenemos aquí el manómetro de la bomba de gasolina y tenemos con el osciloscopio del CJ4, revisando las señales del sensor de árbol y del cigüeñal les quiero pasar el tip de cómo se ven la sincronización, para que lo tengan registrado en su agenda o le tomen una captura de pantalla, las dos señales del sensor del cigüeñal son las dos señales de la orilla digo del medio, la señal del medio es esta, va al canal número 1, que viene siendo esta la señal del árbol canal número 1, que es esta, y el otro canal, el cable rojo, va para allá atrás y va al sensor del cigüeñal por allá abajo, ahí se debe de ver el cable que ahí, igual es al cable del medio, el sensor del cigüeñal, entonces vamos a ver las señales aquí están las señales, esta es la señal del árbol y la señal del sensor del cigüeñal están calibrados a 5 voltios, 100 milisegundos, y esta es su forma de onda vamos a ponerle pause, para que, ahí donde dice alto, para que la puedan tomar una captura ahí está, así es como se ve la señal sincronizada de árbol y del cigüeñal ahí está corriendo entonces, vamos a esperar que falle, y vemos el resultado tal vez en otro video aquí tenemos la lámpara de pruebas en el cable de esta orilla, lleva positivo, negativo y pulsos negativos en esta orilla entonces también es bueno revisarlo, que es lo que falta en el momento que se apague es lo que estamos esperando, entonces, espero que les sirva el tip, y hasta la próxima